En varias ocasiones, la guapísima actriz y cantoante Araceli Arámbula ha demostrado que no se siente cómoda exponiendo a sus hijos a los medios de comunicación. Durante toda la vida los ha intentado resguardar. Sin embargo, esta tarde la actriz tuvo que pasar por un muy, muy mal rato, después de que varios reporteros no respetaron su espacio personal y es que incluso casi logran captar la cara de uno de sus hijos. ¡Te golpeabas a una reportera! ¡Lala la cara, mujer! ¡Araceli! Desde que Araceli Arámbula tuvo un noviazgo con el cantante Luis Miguel, los medios de comunicación le han puesto muchísima atención. Obviamente el escándalo y el seguimiento fue mucho más grande cuando esta relación terminó. Araceli obtuvo la custodia de sus dos hijos. Desde ese momento Araceli aseguró que no hablaría más de su relación con el sol y mucho menos mostraría la cara de los menores. Esta tarde Araceli Arámbula se encontraba en Los Ángeles, cuando varios reporteros la encontraron. Hasta el momento aún se desconoce qué fue lo que realmente sucedió en ese momento. Pero Araceli Arámbula ya estaba adentro del carro y tenía a un montón de paparazzis y reporteros a las afueras. En estos videos que ya están por todo internet, podemos ver cómo los reporteros le están levantando la voz a Araceli, diciéndole que dé la cara. No se lo están pidiendo, le están diciendo o sí o sí, nos das la cara y nos explicas qué pasó. Como podemos verlo en el reflejo del vidrio, hay muchísimos reporteros ahí alrededor. ¿Por qué no quieren hablar con los medios de los ángeles? ¿Por qué Araceli? Con una reportera. De un momento a otro, una persona de la prensa se atreve y abre la puerta de la camioneta donde se encontraba Araceli y su familia. Rápidamente la actriz actuó y lo hizo a un lado, diciéndole que no volteara. El pequeño por supuesto que estaba muy sorprendido y no sabía qué hacer. Afortunadamente no se le pudo ver su pequeña carita. ¿Por qué no? ¿Por qué no voltees? ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! Imagínate en este momento qué debió de sentir Araceli. Literalmente no estaban respetando su espacio personal y mucho menos a su familia. En el video podemos ver claramente cómo Araceli los estaba grabando también. Una de las personas que viajaba con Araceli, el cual iba en el asiento de adelante, se fue para atrás y cerró la puerta rápidamente. A gran velocidad la camioneta arrancó y ellos se fueron. ¡Ciérrale! 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 En la sección de comentarios, la mayoría de las personas apoyaron completamente a Araceli Arámbula. Esto por la forma en la que no se respetó su persona, su privacidad y además a su propio hijo. Algunos de los comentarios en redes sociales dicen lo siguiente. Una madre hace lo que tenga que hacer para que sus hijos estén bien. Le aplaudo a Araceli por proteger a su hijo, quien no es una figura pública. ¿Cómo se atreven a abrirle la puerta? Esta por supuesto no es la primera vez que los medios de comunicación logran captar a los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Pero en realidad esta sí es la primera vez que se genera un escándalo de tal magnitud. Hace tres meses aproximadamente, una revista sacó a la luz una emisión donde aparecía Araceli y su hijo Diego, quien apenas tiene 12 años de edad. Ellos estaban caminando por el sur de la Ciudad de México. Tristemente, ninguno de los dos se dio cuenta que había un paparazzi ahí tomándoles fotos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.